...de Senior Home, Jorge Feinzeig. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bueno, un gusto tenerte aquí al contacto. Yo quería hablar contigo porque hay muchísima gente que nos llama, nos consulta, nos pide mayores detalles de Senior Home. Y bueno, nada más ni nada menos que hablar contigo para que nos expliques y nos des un pormenorizado informe de cómo está trabajando y qué está haciendo hoy en día de Senior Home. Bueno, de Senior Home, como dice también, su marca es un centro de vida asistido, un lugar donde obviamente los adultos mayores, especialmente con algún tipo de discapacidad o con alguna necesidad de atención especial, vienen a vivir en forma permanente o en forma temporal. En algunos casos, alguna gente que se postoperó por alguna fractura de cadera, bastante frecuente en los adultos mayores. Bueno, hasta que se recuperan y vuelven a sus casas. Ajá, están de modo temporario también, claro. Sí, 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 pueden ser estancias temporarias donde hacen quinesiología y todo lo necesario para la recuperación plena. O en algunos casos, y se ha dado también un caso de alguien que vino a una residencia temporaria y decidió quedarse a vivir, porque bueno, el cúmulo de actividades diarias que tienen, bien, y no solamente terapéuticas, sino de esparcimientos. No olvidemos que acá tenemos un jardín de más de 800 metros cuadrados en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, entonces cosas que a veces no tienen en su casa, prefieren quedarse a vivir en este lugar. Claro. Entonces, como decimos siempre, viven en comunidad, viven rodeados de gente de su misma generación, y esto también trae aparejado un resultado, digamos, positivo en la calidad de vida, cosa que obviamente no pueden obtener nunca cuando vienen a sus propios domicilios. Por un lado es un hotel cinco estrellas para la tercera edad, por otro lado es una clínica para la tercera edad, y por otro lado lo que han incorporado ahora últimamente este centro de día. Contanos un poquito el centro de día, ¿en qué consiste? Bueno, el centro de día es la gente que no viene a recibir, pero que viene a participar de todas las actividades, kinesiología, terapia ocupacional, pueden jugar, digamos, terapéuticamente en un simulador de golf. Está todo un día completo, te contratan un día completo las instalaciones, por definir de algún modo. Exactamente, el programa o los programas que tenemos son a la mañana o a la tarde, a la mañana incluye el desayuno, a la tarde incluye una merienda, tendrían la opción también si quieren de quedarse a almorzar o a cenar, suponiendo que quieren llegar a su casa y no tener... son planes que pueden tomar lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o en algunos casos, justamente porque los fines de semana es cuando sienten más la soledad, sábado y domingo. Bien, genial. Bueno, y esto como siempre, se comunican a través de los teléfonos que nosotros damos habitualmente, el 48678500. Correcto, y si no, nos pueden googlear, y esto es muy bueno para que vean de qué se trata, www.deseniorhome.com.ar. Ahí está. Desenior es T-H-E, ¿no? Como en inglés. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Jorge, te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo a vos y a todos los miembros. Chao, hasta luego. Jorge Feinzeig, director ejecutivo de The Senior Home, que está ubicado, ¿en dónde, Maga? En Sánchez de Bustamante, 170, el teléfono 48678500 y la página web www.deseniorhome.com.ar. Bien, perfecto, damos la información deportiva, Goneira. Vienen buenas noticias para Del Potro, porque perdió Carreño Busta, perdió como ajuste a 461. Musculá Del Potro, que debuta mañana. Sí. Zonga y Poguil, junto con Del Potro, con este resultado, tienen chances serias de ingresar al máster. Ahí está, bien, perfecto. Sí, Maga. Bueno, acá dice Marcos, el taxista de Barracas. Hola, Gustavo, y equipo, excelente en el programa. Hoy estuve por Barracas. Mira qué bien. Comentaste que en Tucumán... La calle Montes de Oca y... Salvadores. Y Salvadores.